El sastre y el oso. Esta es la historia de un sastre, un zar y un oso. Un día el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar, caprichoso, autoritario y cruel, como todos los que se embarañan por demasiado tiempo en el poder, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar al sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las rusias, así que el guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra de palacio para esperar allí su muerte. Al atardecer, cuando el guardia de la cárcel le llevó el sastre la última cena, éste meneó la cabeza y musitó. ¡Ay, pobre zar! El guardia no pudo evitar la carcajada. ¡Pobre del zar! ¡Pobre de ti! Tu cabeza quedará bastante lejos de tu cuerpo mañana mismo. ¡Ay, tú no entiendes nada! Dijo el sastre. ¿Qué es lo más importante para nuestro zar? ¿Lo más importante? Contó el guardia. No sé, ¿su pueblo? No seas estúpido, di algo realmente importante para él. ¿Su esposa? Más importante. ¿Los diamantes? Creyó adivinar el carcerero. ¿Qué es lo que más le importa al zar en el mundo? Ya sé, su oso. Eso, su oso. ¿Y? Mañana, cuando el verdugo termine conmigo, el zar perderá su única oportunidad para conseguir que su oso hable. ¿Tú eres entrenador de osos? Un viejo truco familiar, dijo el sastre. ¡Pobre zar! Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El zar estaba encantado. Mandó a buscar inmediatamente al sastre y cuando lo tuvo enfrente a sí, le ordenó. ¡Enséñale a mi oso nuestro lenguaje! El sastre bajó la cabeza y dijo. Me encantaría complacerte ilustrísima, pero enseñar a hablar un oso es una tarea ardua y lleva tiempo. Y lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo. ¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje? Preguntó el zar. Depende de la inteligencia del oso. El oso es muy inteligente, interrumpió el zar. De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. Bien, si el oso es inteligente y tiene deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría, duraría no más de dos años. El zar pensó un momento y luego ordenó. Bien, tu pena será suspendida por dos años. Mientras, tú enseñas al oso y mañana puedes empezar. Alteza, dijo el sastre, si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto y mi familia se las ingeniará para sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, ya no tendré tiempo para dedicarme a tu oso. Deberé trabajar de sastre para mantener a mi familia. Eso no es problema, dijo el zar. A partir de hoy y durante dos años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero del zar y nada que necesiten o deseen les será negado. Pero eso sí, si dentro de dos años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad? Sí, Alteza. Bien, guardias, gritó el zar. Que lleven al sastre su casa en el carruaje de la corte. Denle dos bolsas de oro, comida y regalos para sus niños. ¡Ya! ¡Fuera! El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. ¡No olvides! Le dijo el zar, apuntándolo con el dedo directamente a la frente. Si en dos años el oso no habla... Cuando todos en casa lloraban por la pérdida del padre de familia, el sastre apareció en casa con el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al calabozo, volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvieron solos, el hombre le contó los hechos. Estás loco, chilló la mujer. Enseñar a hablar al oso del zar. ¡Tú, que ni siquiera has visto un oso de cerca! ¡Estás loco! ¡Enseñar a hablar a un oso! Calma, mujer, calma. Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora tengo dos años. En dos años pueden pasar tantas cosas. En dos años se puede morir el zar. Me puedo morir yo. Y lo más importante, por ahí el oso habla.